Justamente la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela que se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde, iniciando pues el periodo de la ronda que inicia ya en horas de la tarde. Pero, como tú lo acabas de decir, el tema de Honduras, la situación política de Honduras y esta crisis que se está viviendo justamente en el país centroamericano ha tomado mayor centimetraje acá en la Asamblea de las Naciones Unidas número 64. El día de hoy, de manera de emergencia, se reunieron los cancilleres del ALBA en la emisión de Venezuela ante las Naciones Unidas. En horas de la mañana inició este encuentro donde también participó la canciller de Honduras, Patricia Rodas y busca analizar y ya se escribió un acuerdo en el que categóricamente condenan toda violación al espacio internacional que se pueda dar por parte del gobierno de facto a la Embajada de Brasil. Pero más allá, conversando con la canciller de Honduras, ella nos decía que la condena no tiene que quedar solamente en el área diplomática. Nos hablaba de cinco familias, cinco grandes y poderosas familias que manejan prácticamente todo el área económica de Honduras que estarían recibiendo financiamiento de algunas naciones que se estarían beneficiando acerca de convenios internacionales de materia económica y ellos están exigiendo justamente a estos países y van a exigir justamente a la Organización de Naciones Unidas que se ha bloqueado todo aspecto económico de ingreso a esa nación para que el gobierno de facto se vea en la necesidad, en la estricta necesidad de que el presidente Zelaya retorne el hilo constitucional de esa nación. Parte de lo que fue la agenda de esta mañana. Pero ella también, la canciller de Honduras se reunió de manera bilateral con el embajador de Cuba, con el, perdón, con el canciller de Cuba también con el canciller de Ecuador y la representación de Bolivia. El punto, a tratar, la solución y cuál podría ser el apoyo que las naciones podrían dar porque básicamente pues está militarizada completamente la ciudad de Tegucigalpa y todo el país. Esta reunión del ALBA fue precedida por una reunión de emergencia también de los países que conforman el grupo de Río.